R-Ramset DJ y Nocturna Records Con esta mamita las manos de arriba de esta solterita Pecatequita, bolita, chiquita, moviendo la pompa y la caderita Pecatequita, bolita, mamita, las manos de arriba de esta solterita Pecatequita, bolita, chiquita, moviendo la pompa y la cinturita Pecatequita, bolita, mamita, las manos de arriba de esta solterita Pecatequita, bolita, chiquita, moviendo la pompa y la caderita Pecatequita, bolita, chiquita, moviendo la pompa y la caderita R-Ramset DJ y Nocturna Records DJ Lugumix Juntos para que el rival permanezca Pecatequita, bolita, chiquita, moviendo la pompa y la caderita Pecatequita, bolita, chiquita, moviendo la pompa y la caderita Pecatequita, bolita, chiquita, moviendo la pompa y la caderita Pecatequita, bolita, chiquita, moviendo la pompa y la caderita